Sábado Santo. Utilidad del descendimiento de Cristo a los infiernos. Cuatro lecciones podemos sacar para nuestra instrucción del descendimiento de Cristo a los infiernos. Primera. Una firme esperanza en Dios. Porque cualquiera que sea la aflicción que le atormente debe esperar siempre la ayuda de Dios y confiar en Él. Porque nada hay más cruel que estar en el infierno. Ahora bien, si Cristo libró a los que estaban en el infierno, mucho más debe confiar el que es amigo de Dios, que será librado por Él de cualquier angustia. Sabiduría 10, 13, 14. La sabiduría no desamparó al justo vendido, mas le libró de pecadores y descendió con él al hoyo, y en las prisiones no le desamparó. Fin del versículo. Y porque Dios ayuda de manera especial a sus siervos, debe estar muy seguro el que sirve a Dios. Eclesiástico 34, 16. El que teme al Señor de nada temblará, ni tendrá pavor, porque el mismo es su esperanza. Fin del versículo. Segunda. Debemos concebir temor y desechar la presunción. Porque si Cristo padeció por los pecadores y bajó a los infiernos, no libró sin embargo a todos, sino únicamente a los que estaban sin pecado mortal. Pero dejó allí a los que habían muerto en pecado mortal. Por consiguiente, ninguno que baje allí con pecado mortal espere perdón, sino que estará en el infierno el tiempo que los santos padres estarán en el paraíso, o sea, eternamente. Tercera. Debemos ser solícitos, porque Cristo descendió a los infiernos por nuestra salvación, y nosotros debemos preocuparnos por bajar allá frecuentemente, meditando en las penas, como hacía el santo profeta Ezequías. Isaías 38, 10. Yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del infierno. Fin del versículo. Porque el que en vida desciende frecuentemente allí por la meditación no desciende fácilmente en la muerte. Pues esa consideración le preserva del pecado y le aparta de él. Vemos que los hombres de este mundo se guardan de obrar mal por temor a la pena temporal. ¿Con cuánta mayor razón deben evitar las acciones malas por temor a las del infierno, que son mayores por la duración, la cervidad y el número? Por eso se dice en el eclesiástico, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Cuarta. De este hecho nos viene un ejemplo de amor. Cristo bajó a los infiernos para librar a los suyos, y por consiguiente también nosotros debemos bajar allá para socorrer a los nuestros. Pues ellos nada pueden y debemos por lo tanto socorrer a los que están en el purgatorio. Sería demasiado duro el que no socorriese a una persona querida que estuviese en la cárcel, pero mucho más duro es el que no socorre al amigo que está en el purgatorio, ya que no existe comparación alguna entre las penas del mundo y aquellas otras. Job 19.21. Apiadaos de mí. De tres maneras se las puede socorrer, por medio de misas, oraciones y limosnas. Esto no es extraño porque también en este mundo puede un amigo satisfacer por su amigo.